Yo había cursado en el año 2016 un diplomado también en el Instituto Caricuervo de Griego Antiguo, Básico y pues digamos me siempre o estaba últimamente interesado en los asuntos de las lenguas, algo un poquito lingüístico aunque más las lenguas en general, digamos mi interés primordial en estos momentos de mi vida pues es la literatura y pues de ahí pues mi interés por los clásicos y mi interés por literaturas en otras lenguas, entonces pues estaba ya antes como conectado de alguna forma con el Instituto y también digamos a partir de ciertos viajes y ciertas inquietudes digamos más antropológicas que fue lo que estudié, también había pues desarrollado el interés por literaturas y lenguas indígenas y cuando vi que el Instituto había sacado pues un diplomado de lenguas nativas pues me pareció que un poco apuntaba específicamente hacia donde mis intereses iban o van en estos momentos de mi vida y bueno resultó ser una muy buena experiencia, es como una primera introducción, un mapa general sobre las lenguas y las culturas nativas de Colombia que lo deja uno ya un poco ubicado como en el espectro de este tema y un poco situado digamos en el estado de las culturas y las lenguas nativas en este momento de la historia en Colombia, entonces digamos ya así sea la inquietud de uno los temas étnicos o la lengua y la lingüística y propiamente las lenguas nativas y étnicas particularmente de Colombia pues este seminario digamos le da a uno mucha información y lo deja un poco a uno ubicado en esos temas, el diplomado digamos un requisito era el desarrollo de un proyecto que se realizara digamos a lo largo de los cursos y que fuera un poco la recopilación o el compendio o que incorporara digamos todo lo que uno aprendió pues a lo largo de los cursos tomados. Yo hoy digamos tengo pues inquietudes literarias y artísticas en ese sentido, yo pues tengo textos y había estado elaborando algunos textos, uno era precisamente relacionado con una experiencia pues un viaje que tuve al Putumayo, yo una experiencia que tuve digamos alrededor del ritual del viaje pero no sabía un poco cómo o estaba digamos en desarrollo pero más allá de la experiencia no tenía muchos conocimientos respecto de la cultura y algunas cosas que un poco lo contextualizan a uno sobre la cultura, por ejemplo el tema de las familias lingüísticas o que hay la diversidad de las lenguas en ciertas partes del país, cómo están relacionadas las lenguas unas con otras o si no están relacionadas, todo eso un poco me dio muchas herramientas para elaborar y desarrollar el texto ya entendiendo un poco las particularidades de la etnia y la comunidad que visité y con la cual tuve la experiencia. Entonces, alimentó mucho la información que recibía, alimentó el cuento, me ayudó a desarrollarlo, me ayudó a matizarlo y un poco a cerrar ciertas cosas que quedaban siempre volando por desconocimiento. Entonces, supongo que si uno es antropólogo, etnólogo, saber estas cosas es muy importante pero aún si uno también tiene otro tipo de inquietudes, como en mi caso digamos propiamente el arte literario, también conocer todos estos detalles de la lengua y sus contextos culturales y su relación de la cultura y lengua, que son unas cosas, pues es una relación bien fuerte, le ayudan a uno, siempre toda esa información le ayuda a uno, si sus inquietudes van en ese sentido, a desarrollar bien sus ideas y a finalmente redondearlas, como me pasó a mí que terminé haciendo el cuento que estaba un poco ahí trabado, como lo tenía en el tintero un poco y con toda la información un poco lo logré desarrollar hasta el punto que hay incluso en el cuento incorporados líneas en lengua inga, digamos el diplomado no enseña lenguas como tal pero le dice a uno por dónde buscar, por dónde empezar, ahí encontré un diccionario de lengua inga y finalmente toda esa información me ayudó a terminar un proyecto personal que era un cuento y que sirvió al mismo tiempo como proyecto de grado del diplomado. Bueno, eso es todo, los invito a la gente que tenga las mismas inquietudes que yo u otras diferentes pero siempre relacionadas con las lenguas nativas de Colombia a que, bueno, se den la oportunidad de tomar el diplomado, es muy chévere, tiene mucha información, la información es muy interactiva, hay unos contenidos audiovisuales realmente increíbles, entonces si a usted le apasiona o por lo menos le inquieta el tema tal vez el diplomado sea lo que usted está buscando.